¡Suscríbete al canal! Ah, ¿y qué? ¿Cómo ha ido todo? ¿La sangre y las células y eso? ¿Qué es al final? ¿Te han dicho que todo irá bien? ¿Que se puede arreglar? ¿Que la sangre con una transfusión? ¿El médico? ¿Cuánto tiempo será el tratamiento? John, te necesitamos aquí fuera que hemos tenido un accidente. ¡Cora se ha prendido fuego! Oye, el conche ese que ha preparado tu John lo ha cargado el diablo, ¿eh? Nos hemos tomado un chupito y ya estamos. ¿Qué te pasa? No, yo estoy bien. Oye, oye, que te conozco lo suficiente como para no tragarme ese estoy bien. ¿Qué? John ya tiene los resultados. ¡Venga, mamita! ¡Ay, rosa! Escúchame, es solamente una advertencia, pero si te vuelvo a ir con la campana, por muy victorianas que seáis, tú y la campanita os vais derechitas al río. Oye, chicas, tenemos que currarnos mucho el concurso de villancicos. ¿Habéis oído al coro de la competencia? Las muy cabronas parecen los putos niños cantores de Viena. ¡Ay, Cora! Oyéndote hablar, nadie diría que tu padre era el vicario de la parroquia. Eso es verdad. Estoy pensando una cosa. ¿Por qué no cogemos uno de nuestros villancicos y le hacemos con unos toques así de jazz, como este... Silent night. All is bright. All is bright. All is bright. ¡Ah! ¡Ay, qué señor María! ¿Qué significan estos barridos? Estoy preparando el villancico que queríais. Pero no tiene que ser un villancico tradicional. Tenemos que darle una buena impresión ante Lady Cravenfield. Tiene que ser un villancico con un mínimo de decoro. ¡Feliz Navidad, chicas! ¿Quién ha hablado de decoro? ¡Oh! ¡No! ¡De ninguna de las maneras, Cris! ¡Eso sí que no! ¡Ay, Dios mío! El tema de nuestra carroza es el Londres victoriano de los tiempos de Tinkins. Mira, que no hay tiempo para discutir, que está todo el mundo esperando en la furgoneta. Va estupendamente bien, María. Ajá. ¿Y sabes lo que me ayuda a empezar cada nuevo día con alegría? No. Vuestro calendario del Instituto de la Mujer, ¿eh? El de las idiosas. Así puedo ir marcando los días de quimioterapia bajo esas preciosas fotos de cementerios lúgubres. Muy apropiado, ¿no crees? Bueno, ¿qué? ¿Hacemos o no hacemos la colocata? ¡Venga, chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Venga, chicas! 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 ¿Será mejor que le presente a Celia? ¡Celia, Celia! ¡Venga! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Bien! ¡Ha sido la última en sumarse a nuestras filas! ¡Sí! ¡Después de acabar hasta los mismísimos de las fijas del Real Club de Gol! ¡Club! Del cual es presidenta de honor, Lady Cravenshire. Por favor, por favor. Por favor. Muy de orden. Bien, el jurado ya ha hecho sus deliberaciones Y tengo el grandísimo placer de anunciar que el trofeo May Wilkinson, al mejor bizcocho esponjoso de menos de una pulgada de diámetro, es el pastel registrado a nombre de Chris Harper. Las palabritas, es que no sé qué se dice en estos casos, pero yo solo puedo decir que gracias. Movimientos suaves hasta llegar a la posición número 5. El tigre de Bengala. Y ahora pasamos a la posición número 6. El oso panda. Y ahora pasamos a la posición número 7. La llama. Perdona, Chris, pero en el tíbet no hay llamas. Pero no ha caído nadie, algo para mí. No, yo no. Al que me piensa en las cosas. ¡Qué rico! Un momentito, un momentito. Chicas, chicas, que tenemos una cosa escuchándonos. Sí. Es que hemos pensado que este año con nuestro calendario, pues, podríamos recaudar fondos para una buena causa. Bueno, comprar un sofá para el ala de espera de enfermos de cáncer del hospital de Esquipto. Aquí mi laburosa asistente os va a pasar una elaborada selección de calendarios que pueden ser representativos de la idea que tenemos. Dada las estadísticas, estas fotos recaudan mucho más dinero que las mejores vistas de las iglesias locales. Sí. Oye, Cora, ¿las de tu calendario van con tan poca ropa como las del mío? Yo diría que menos. ¡Mira de esta con las mermeladas! ¡Eh, chica, yo veo aquí un problema! ¿Cuál? Pues que el fotógrafo es un hombre. Ya, ya, pero nosotros no tendremos que enseñarlo todo. En la foto no, pero en la habitación habrá más carne en exposición. Ahora que lo hemos hablado mil veces, mujer. Un artista no ve mujeres despelotadas, sino modelos al natural. Ya, eso es muy fácil decirlo con las bragas cuestas. Pero es que... Señoras, ya se puede pasar. ¡Pasar! ¡No! 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 ¡Venga, a ver! ¡Venga! Vamos, 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 vamos. ¿Estáis preparadas, chicas? ¡Preparadas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, en posicioso! ¡Voy a enfocar! ¡Mira, mira, mira! ¡No te pases! ¡Quieta, quieta con el pelo! ¡Vaya, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esos bracitos relajados, bracitos relajados! ¡Adiós, todo! ¡Cris! ¡Sí, sí! ¡Vale, gracias! Imagínate que estás en un concierto tocando para un millón de fans. ¡Y que te los has tirado a todos! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Enano! ¡Tira la foto! ¡Tira la foto! ¡No! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¿Cómo quieren el té? ¿Solo? ¿O por leche? ¡Ah! ¡Chicas! ¡Octubre! ¡Octubre! ¡Soy noviembre! ¡Soy noviembre! ¡Soy noviembre! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para! ¡Ponte ahí detrás de la mesa! ¡Ay, venga! ¡Sí, lo he hecho! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ropa! ¡Fuera! ¡Todo! ¡Fuera! ¡Ropa! ¡Fuera! ¡Todo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dinicl에서도! ¡Dinicl에서도! ¡Dos! ¡Fuera! 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 ¡Uno! ¡Las! ¡Gracias!